Apuro Deportes, Deportes por Deportes Bienvenido amigos de Apuro Deportes, ya estamos en lo que es la zona de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina para llevar adelante este nuevo informe deportivo a través de Apuro Deportes, Deportes por Deportistas el canal interactivo del atletismo argentino estamos con los 10K de Ferrari, allí un evento realmente muy lindo que se realizó con mucho éxito, mucha alegría deportiva que vamos a difundir aquí en nuestras imágenes a través de nuestro canal interactivo deportivo el que vos elegiste en Apuro Deportes, el canal televisivo web interactivo del atletismo argentino que hoy llega por supuesto allí en zona de largada con nuestros amigos que nos saludaban allí Gabriel también del estimado Grupo Superación Silvina que estaba también en la zona de largada que les mandamos un gran saludo por supuesto a través de Apuro Deportes y muchos, muchos atletas más también como Marcelo de Bernardi para irnos hablándolos el Seba que entraba en la entrada en calor allí en los 10K de Ferrari también por supuesto haciendo una gran labor y tarea deportiva en nuestro programa deportivo Marcelo de Bernardi que nos saludaba, allí lo vemos por supuesto también con toda la cobertura deportiva en Apuro Deporte, Deporte por Deportistas en canal interactivo web del atletismo argentino Here's my key, philosophy A freak like me just needs infinity Relax, take your time Take your time to trust in me and you will fight Infinity, 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 infinity ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!